Este domingo se efectuará el plebiscito constitucional en donde se aprobará o rechazará la nueva propuesta. En dicho contexto, son 36 los servicios de transporte público rural gratuito los que estarán operativos en la región de Magallanes. Se trata de 13 transportes terrestres que van a estar repartidos en el territorio, más uno marítimo, esos son los especiales, los que se agregan a lo que nosotros tenemos ya como infraestructura desplegada con servicios regulares, que son bien conocidos por las personas que viven en las distintas localidades. Todos ellos suman 36, 14 especiales, 13 terrestres, uno marítimo, más los 22 regulares, que son 18 terrestres y 4 marítimos, todos ellos van a ser gratuitos durante el día domingo para las elecciones. Desde el gobierno esperan que el proceso se desarrolle de manera normal, como ha sucedido en oportunidades anteriores. Podemos garantizar el normal desarrollo del proceso eleccionario y para ello entendiendo también, para fomentar la participación ciudadana y entendiendo el vasto territorio y las localidades más aisladas, los problemas de conectividad también que tenemos acá en la región, desde las delegaciones presidenciales con el Ministerio de Transporte se proveen de servicios especiales que serán gratuitos el día domingo. De acuerdo a lo estipulado por el Servicio Electoral, CERVEL, existen cuatro acusas válidas para quienes no puedan sufragar. El programarse está todo absolutamente habilitado, está todo dispuesto para que este día domingo nuevamente sean las ciudadanas y los ciudadanos, los habitantes del territorio y los que tomen sus propias decisiones a través del voto con un lápiz y un papel. ¿Cuáles serían las recomendaciones que llevarían a la comunidad? Bueno, lo primero llegar con su carnet de identidad, del que vayan a tener los tiempos necesarios, en el caso de que exista mayor calor, que puedan también tener agua habilitada. Ayer ya también se informaba a través del CERVEL y también del CENADIS, que está a toda la disposición para poder recibir a la gente que tenga capacidad o movilidad reducida, también para los ciegos, por lo tanto solamente que lo hagan con energía, que lo hagan con tranquilidad. La enfermedad, ausencia del país, impedimento grave comprobado ante el juez competente y encontrarse en un lugar situado a más de 200 kilómetros de su domicilio electoral.